Un territorio, una ciudad, un país, una organización, una familia pierde la tranquilidad, pierde la paz cuando un líder o una lideresa ha sido amenazada o el caso extremo se le ha quitado la vida. Perder un líder, perder una voz, perder un ejemplo a seguir para las sociedades es retroceder, es hacer reprocesos que creo que no es justo para todo el país. Cuando un líder social es amenazado, digamos que eso genera un temor en toda la comunidad y reprime, va a reprimir los futuros líderes. Van a decir, bueno, si él habló, si él estaba trabajando y le pasó lo que le pasó, yo no puedo hacer eso porque de pronto me va a pasar lo mismo. Entonces genera ese temor y va a reprimir y va de pronto a ser un obstáculo para que otros liderazgos se desarrollen en los territorios. Entre más líderes sociales nos roben, creo que perdemos gran cantidad de personas que están llamadas a hacer algo diferente por nuestra sociedad. Que cuando nos quitan líderes sociales, quitan sueños, destruyen procesos y creo que es algo muy difícil no solo para el municipio ni la región, sino para el país. En la medida en que los líderes sociales ya no sean esa voz de esas comunidades que se han sentido coartadas, empezamos nuevamente a esas épocas de silencio donde la información no sale a la luz y donde la gente no empieza a empoderarse de su realidad, de una realidad que es bastante hostil, pero que en la medida en que salga a la luz pues hay una posibilidad de empezar a transformarla.